Música Bienvenidos a una nueva edición de Chelly presenta, yo soy Humberto Chelly quiero darles nuevamente las gracias por formar parte de nuestra comunidad por favor no olviden suscribirse, darle like y comentar para ir creciendo y que nuestro contenido cada vez llegue a nuevos rincones de esta manera abrimos la tercera edición de Chelly presenta con lo que he titulado a manera particular los candidatos invisibles del caudillo loco corrupto Henry Ramos Alup este repertorio es cada uno más cochino que el otro comencemos con el primero que es el que se conoce y al que le levanta la mano el caudillo loco corrupto Henry Ramos Alup se trata de Carlos Prosperi pero cuál es el antecedente de Carlos Prosperi Carlos Prosperi igual que su familia siempre fueron enemigos de Acción Democrática qué ironías de la vida que el candidato de Acción Democrática sea un enemigo de Acción Democrática que eso ya había ocurrido cuando el candidato fue Salas Romer un enemigo histórico, nefasto de Acción Democrática ¿por qué digo esto? porque Carlos Prosperi admite públicamente y lo vamos a ver en video que fue chavista que es chavista y seguirá siendo chavista porque la familia de Carlos Prosperi viene de la izquierda yo piso tierra yo pienso en Venezuela yo pienso en el país yo pienso en mis hijas mi familia vive aquí mis padres viven aquí soy hijo de padres educadores mis dos hijas viven aquí ¿tu papá fue copellano, no? mi papá fue copellano mi mamá y mi familia materna fueron de izquierda chavista mi papá fue alcalde con Copellia en el año ¿92? ¿88 a 92? al 92 este... tengo la biografía no autorizada de Carlos Prosperi ¿qué tiene por ahí? este... ¿qué tiene por ahí? mis hermanos viven aquí o sea, yo vivo en Venezuela yo no vivo fuera de Venezuela no cuestiono a los que se han ido castristas inclusive fueron vil activistas no llegaron a ningún cargo importante pero siempre vivieron en la sombra también fueron copellanos por lo cual lo que vio lo que escuchaba Carlos Prosperi desde su niñez no era nada a favor de AD no era nada a favor de los líderes originales de la tolda blanca no tiene por ende nada de antecedente adeco pero esto no es una sorpresa porque si nos vamos al caudillo loco corrupto en Ramosalup ninguno de los miembros de la propia familia de Ramosalup fueron adecos todo lo contrario inclusive la familia materna de Ramosalup era copellana incluso el propio caudillo loco corrupto Ramosalup ni siquiera era adeco por sí mismo llegó AD ya de viejo por eso y presten atención es que no hay registro visual no hay fotografía del caudillo loco corrupto Ramosalup en AD porque nunca hizo vida política dentro de AD ni mucho menos juvenil llega ya de viejo AD por una carambola que hablaremos en otro programa y así es que está la asamblea legislativa de Carabobo por cierto si existieron líderes dentro de AD muy honorables y honestos que combatieron a Ramosalup el primero de ellos fue el profesor Oscar Chely Gervasi que fue presidente de la asamblea legislativa de Carabobo y gobernador del estado entre muchos otros cargos que no vienen al caso mencionar Oscar Chely combatió tan de frente directo a Ramosalup que lo expulsó estratégicamente de Carabobo por bandido y traidor a los principios AD y más nunca pudo volver Ramosalup a Carabobo porque Ramosalup es un cobarde de hecho a Ramosalup lo oxigenaron en Caracas en el antiguo congreso nacional para poder bloquear a figuras muy importantes dentro de AD de miras a una posible y futura elección presidencial pero esas conspiraciones macabras que nadie menciona hablaremos en otro programa así que Carlos Prosperi también es familia del corrupto de Manuit que en los llanos saqueó las arcas públicas y ahora vive a cuerpo de rey en Centroamérica ese es un poco de información de Carlos Prosperi que coquetea y abraza a los chavistas cuando los chavistas son enemigos también históricos de acción democrática ahora ahora pasando de Prosperi vamos a otro de los candidatos invisibles del caudillo loco corrupto Ramos Salud se trata de el viejo senil nefasto Andrés Caleca que proviene de un partido comunista enemigo también de acción democrática como lo es el MEP de Prieto Figueroa no quiero criticar ni atacar a Prieto Figueroa aunque hay mucho que decir de él pero si vamos a hablar del MEP que al final es hablar de Prieto Figueroa y es que el MEP fue uno de los partidos más enemigos de acción democrática y más traidores porque junto al MIR produjo una división nefasta no solamente para acción democrática sino para la historia de la república o de la nueva democracia el MEP igual que el igual que el MIR se fueron hacia la tendencia castrista y le hicieron la vida imposible a la democracia inclusive con actos en contra de la constitución actos vandálicos para sabotear la democracia y producir golpes de estado invasiones castristas etc entonces Andrés Caleca viene del MEP como Antonio Carri viene del MIR Andrés Caleca viene del MIR con esas piltrafas vencidas en tiempo y espacios que se junta el caudillo loco corrupto Ramón Salud de hecho es tan cierto lo que digo que Andrés Caleca es la única persona autorizada por el caudillo loco corrupto Ramón Salud para dar charlas y supuestas cátedras de pensamiento y formación dentro de las instalaciones controladas por Ramón Salud de las pocas que quedan porque el cobarde e inepto Ramón Salud hasta perdió la sede física del CEN en Caracas pero yo también por cierto la sede física del CES Carabobo que se le debe y es una obra que existe gracias al profesor Oscar Chely que también fue secretario general de Acción Democrática en Carabobo que fue gracias a Oscar Chely que hay sede y es bien grande por cierto de Acción Democrática en el CES Carabobo es la principal sede en todo el estado Carabobo otra de las tantas obras por doquier del líder Oscar Chely que por cierto derrotó siempre al caudillo loco corrupto Henry Ramón Salud que ni siquiera estuvo en el porteñazo él miente que estuvo en el porteñazo pero él ni era adeco cuando el porteñazo por eso es que Henry Ramón Salud igual que Andrés Caleca igual que Carlos Prosperi igual que el Catire Carri no tienen fotografía ni registro visual con los grandes líderes de la democracia y cuando digo grandes líderes de la democracia es que no tienen foto ni con los grandes líderes de AD ni con los grandes líderes de COPEI ni con los grandes líderes de URD ni con los grandes líderes de ningún partido político importante en la formación de la república porque siempre fueron unos envidiosos de nadie Andrés Caleca Henry Ramón Salud Carlos Prosperi y el comunista del MIR el Catire Carri pero que sea esperar de todos estos adefesios si la propia señora Carmona presidenta autoelecta de AD es prácticamente amante de los Castro y su hijo un corrupto del castrismo narcoasesino todos enemigos de la doctrina Betancur todos enemigos del padre de la democracia el presidente don Rómulo Betancur que combatió a plomo limpio a los comunistas y los derrotó no solamente por la fuerza con los patriotas valientes de la fuerza armada nacional valga la redundancia sino también por los votos tanto que derrotó al MEP y al MIR y nunca más llegaron a nada porque eran simplemente unas instituciones nefastas antidemocráticas y pro comunistas como lo es el caudillo corrupto Ramos Alup y todos sus candidatos invisibles vamos ahora a un tema muy pero muy importante y es que les voy a decir aquí en exclusiva por qué no se ha producido ni se va a producir a corto o mediano plazo una intervención militar de rescate a la democracia por parte de los Estados Unidos de América en el caso de Venezuela se ha especulado mucho se habla mucha tontería muchas cosas que no son ciertas y se tiende a confundir a la comunidad con matrices opiniones muy erradas porque no hay ni una información fidedigna ni un manejo correcto de la cobertura política por parte de los medios de comunicación inclusive por parte de los medios de las plataformas alternativas Estados Unidos no va a intervenir en Venezuela han hecho creer estos inmaduros influencers wannabe que es un problema de los demócratas que es un problema de los republicanos esto trasciende al partido demócrata y trasciende al partido republicano esto es mucho más importante para la política internacional y para la política de Estado no solamente de Capitol Hill sino de todos los países del mundo porque es algo que ni siquiera tiene que ver con la madre tierra es algo que tiene que ver con el espacio y la carrera y el dominio espacial y es que Estados Unidos cometió un grave error dentro de la planificación del presupuesto federal desde hace décadas durante los gobiernos de Bush hijo de Bill Clinton y de Barack Obama se redujo de una manera dramática de una manera impresionante y terrible el presupuesto destinado a la exploración espacial concretamente a la NASA de hecho se retiraron los antiguos transbordadores espaciales y quedó en un limbo por muchos años que se iba a hacer para modernizar la flota de la NASA para continuar la carrera espacial de hecho más nunca se fue a la luna décadas que no se regresa a la luna y Estados Unidos que fue pionero en la carrera espacial y que la ganó gracias a los esfuerzos y al sacrificio y a la visión sobre todo del futuro del gran presidente John F. Kennedy que logró posicionar a los Estados Unidos de América y ganarle a los soviéticos y a los cosmonautos soviéticos todo ese esfuerzo prácticamente tristemente fue en vano porque después del presidente Kennedy que vino Lyndon Johnson el terrible maligno Lyndon Johnson y después Richard Nixon y todos ellos que son simplemente errores de la historia democrática por razones que hablaremos en otro programa no dedicaron ni siquiera un mínimo esfuerzo en seguir proyectando a los Estados Unidos de América dentro de la carrera espacial por ende la NASA fue perdiendo validez la NASA fue quedándose inclusive rezagada dentro del punto de vista de la evolución tecnológica y Estados Unidos lamentablemente pasó a crear una dependencia total de Rusia en la carrera espacial tanto que Rusia y Estados Unidos de América que comparten en la estación espacial internacional desde hace muchas décadas crearon un vínculo que no se hizo del todo público y es que Estados Unidos ni siquiera tenía tecnología o estructura para llevar implementos a la estación espacial internacional ni siquiera tenían cómo llevar astronautas por lo cual Rusia su eterno adversario se dio a unas peticiones del gobierno federal estadounidense de corroborar que era verdad esa información para poder ayudarse mutuamente es decir primero Rusia por eso dije corroborar porque Rusia primero tenía que verificar que eso sí era cierto y cuando se dieron cuenta de que Estados Unidos estaba obsoleto en la carrera espacial ni siquiera los servicios de inteligencia rusos se lo creían porque cómo era posible que el pionero de ese tema estuviera rezagado comparado inclusive con otras potencias internacionales de hecho Canadá que es uno de los más valorados en el desarrollo de la estación espacial internacional fue el que puso lo que llaman coloquialmente los especialistas en la materia el brazo que permite una mayor logística efectiva dentro de tareas ordinarias de la estación espacial internacional que requieren también mantenimiento supervisar los satélites artificiales etcétera pero de esta manera Estados Unidos tiene un compromiso no público o no clásico con Rusia por eso Rusia decidió ya por primera vez en la historia otro tubazo retirarse de manera definitiva y para siempre de la estación espacial internacional es tan así que es muy digamos extraño o muy raro como al momento de que Rusia y Ucrania están en guerra en el espacio los rusos y los estadounidenses están conviviendo día a día como vecinos como hermanos en un espacio relativamente reducido aunque ha ido creciendo evidentemente se ha extendido lo que es la plataforma la estructura de la estación espacial internacional sigue siendo un espacio muy pequeño el problema no termina allí el problema también está y por eso es que Estados Unidos no ha intervenido en Venezuela hay gente que dice no que fue por Trump que fue por Biden esto es un tema que supera a Biden que supera a Trump es un tema que supera al partido demócrata del partido republicano es un tema trascendental es el futuro del planeta tierra este tema entonces Estados Unidos no va a correr un riesgo de hacerle una jugada militar por lo menos clásica en el teatro de operaciones de Venezuela en contra de Rusia para meterse en un lío de proporciones extremas y hasta apocalípticas con Rusia en el tema espacial por eso no han intervenido si han tratado de intervenir electrónicamente tecnológicamente y con una guerra simétrica sobre todo con continuas tareas de la plataforma Agwax que eso hablaremos en otra oportunidad pero eso ya es otro tema aparte pero de manera clásica no van a intervenir de manera clásica no lo van a hacer todo este tipo de pronunciamientos del comando sur de voceros del pentágono son simplemente paños de agua tibia para hacer creer de que ellos están luchando de que están preocupados con la geopolítica y los planes de Rusia y todo esto pero eso es simplemente un espectro de confusión para tratar de hacer ver algo que no es realmente es pura labia como diríamos coloquialmente en Venezuela la que realiza el pentágono la propia casa blanca tan cierto es esto que Rusia y presten atención a este detalle también Rusia y China son los dos únicos países del planeta que han asegurado que van a intensificar sus planes de unión entre sus agencias espaciales y sus respectivos ministerios de defensa es decir una carrera por el espacio por dominio del espacio pero militar vean la gravedad de esto y uno de los errores que cometió la casa blanca es que se desprendió de la responsabilidad pública con la NASA y creó una alianza con el sector privado e Elon Musk de esta manera SpaceX está en control prácticamente a 100% de los planes espaciales de los Estados Unidos de América algo que inclusive astronautas legendarios como el propio Boss Aldrin el gran Boss Aldrin habían advertido el peligro de dejarle el tema espacial a empresas del sector privado inclusive no solamente SpaceX son otras empresas también que están ahí en esas actividades y que ganaron por vía de licitación algunos proyectos de envergadura dentro de la NASA y que inclusive llegaron hasta modernizar y cambiar los trabajos espaciales muchísimas cosas que hablaremos en otro programa ¿por qué digo todo esto? porque Estados Unidos queda rezagado y esto es muy peligroso para la democracia y para el futuro de la humanidad inclusive porque Estados Unidos no vio venir la amenaza de China y Rusia y por eso Estados Unidos no va a intervenir en Venezuela depende de los venezolanos por eso se necesita un líder en Venezuela con Guaramo con vocación de servicio anticomunista que pueda surgir como una esperanza y aglutine inclusive a través de algún movimiento social de impacto una salida de fuerza pero basada en la protesta permanente etcétera 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 ya que una salida convencional no es viable ni va a ser posible para Venezuela y eso es lo que debería hablar la dirigencia fake traidor a la patria pero como siempre o desconocen el tema o son unos ignorantes son cómplices de la dictadura castrista narcoasesina es tan cierto que hubo un movimiento estratégico muy importante por parte del expresidente Donald Trump y fue la creación de una ramificación vinculante al departamento de defensa que tiene que ver solo con el tema espacial una especie de componente militar del espacio eso lo digo porque seguro los que están viendo esto los haters van a salir bueno pero esto es un tema fantasioso de Julio Verne esto es un tema fantasioso de Stanley Kubrick no no lo es de hecho inclusive si en la guerra fría el tema era importante y la tecnología ni siquiera llegaba a los tobillos de lo que hay hoy en día y fíjense que fue tan así que el propio presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump creó fundó un componente y así es dentro de las ciencias militares es un componente formal y establecido para el tema espacial no solo desde el punto de vista de telecomunicaciones sino de exploración espacial desde la perspectiva militar con esto hay que tener cuidado también cuáles serán las posturas de los halcones del pentágono etcétera en torno a todo esto tema premisa exclusivo de Shelley presenta aquí lo decimos nadie ha hablado de eso en ningún momento nadie ha hablado de eso ni siquiera en medios internacionales no como lo hemos hecho desde un foco político analista ahora cambiamos el tema por cierto a partir de 2024 aproximadamente es lo que se ha dicho o se ha especulado se va a retirar Rusia de la estación espacial internacional ya es definitivo el retiro de Rusia de la estación espacial internacional aproximadamente para 2024 continuemos una de las instituciones más importantes en la historia de la humanidad es la francmasonería o la masonería porque allí se hagan vida filantrópica grandes líderes de la historia inclusive tiene una historia valga la redundancia muy directa conectada al movimiento independentista de Venezuela al punto de que el general Francisco Miranda el general el libertador Simón Bolívar el general José Antonio Páez y el gran mariscal Antonio José de Sucre fueron grandes masones inclusive muchos otros también que son los padres fundadores de Venezuela los padres de la independencia ¿por qué digo esto? porque todas las dictaduras del mundo tanto de extrema derecha como de extrema izquierda ilegalizan la masonería la combaten la persiguen asesinan a los masones los torturan simplemente dejan de existir de manera ordinaria dentro de las dictaduras porque las dictaduras odian a la masonería y saben la importancia y el peso universal de la masonería a favor de la libertad a favor de la democracia ¿por qué digo todo esto? porque solamente hay dos dictaduras actuales que no han ilegalizado la masonería y es la cubana por su padre de la independencia José Martí Mazón y la venezolana por el libertador Simón Bolívar pero la venezolana hizo algo muy oscuro y muy cobarde siguiendo un libreto del G2 cubano penetró la masonería no la ilegalizó pero la invadió para sabotear su estructura para distorsionar y plagarla de bacterias comunistas y de agentes de inteligencia y contrainteligencia que oyen lo que pasa en la masonería y van y lo reportan a los organismos de inteligencia es tan así que voy a hablar de algo que nadie ha conversado que nadie ha analizado en la historia de Venezuela y fue el asesinato vil de una de las figuras mazónicas más importantes de la época moderna en Venezuela que fue nada más y nada menos que la máxima autoridad de la masonería en Venezuela fue el gran venerable maestro de la gran logia de Venezuela se trata de Francisco Paco Pereiro Lys Francisco Paco Pereiro Lys fue la máxima figura establecida en las normativas mazónicas de Venezuela y fue sobre todo un gran patriota que combatió a dictaduras de extrema izquierda y de extrema derecha al punto tal que era un empresario emblemático de Café Madrid que contribuyó de manera innegable al progreso de Venezuela al progreso económico del país de manera muy honesta y era un intelectual por excelencia a mí en lo particular me duele muchísimo el antecedente del caso del 5 de marzo de 2008 porque Paco fue gran amigo de mi familia y fue gran amigo mío y fue un hombre de los más espectaculares que yo he conocido en mi vida su calidad humana su humildad su vocación de servicio y su desprendimiento al mundo vago al mundo material lo convierten en un ser muy elevado espiritualmente y un ser que con su vida la entregó al servicio de la libertad porque Francisco Paco Pereiro Lix fue quien se opuso rotundamente al ingreso de Hugo Chávez Frías a la masonería vetó al tirano esbirro Hugo Chávez Frías que representa más bien la anti-masonería que representa más bien lo anti-bolívar porque Chávez siempre fue un encantador de serpientes Chávez no era bolivariano Chávez era castrista de tal manera que el chavismo por eso diseñó una guerra profana en contra de la masonería al punto que hicieron de manera ilegal la profanación de la tumba del libertador Simón Bolívar en una medianoche que tiene implicaciones muy negativas y diabólicas de las cuales hablaremos más adelante y que muy pocas personas tocan este tema de hecho nadie ha hablado del tema del gran venerable maestro de la gran logia de Venezuela Francisco Paco Pereirolix trágicamente el 5 de marzo de 2008 unos elementos satánicos porque esa es la palabra asesinaron a el gran venerable maestro de la gran logia de Venezuela Francisco Paco Pereirolix en una de sus fincas y allí sucedieron cosas muy extrañas porque evidentemente estuvo a cargo de la investigación uno de los aparatos uno de los brazos armados terroristas del castrismo como lo es el CICPC y esto abrió las puertas a una serie de especulaciones abismales pero que nunca fueron denunciadas ni por la dirigencia política feitra de ahora la patria ni por ningún organismo de seguridad público por supuesto porque todos son cómplices de las fuerzas de la oscuridad es tan así que luego del asesinato del lamentable asesinato de este patriota de este gran hombre y ser de luz Francisco Paco Pereirolix la masonería en Venezuela entró en un libertinaje abismal tanto que fue penetrada totalmente por altos jerarcas de la dictadura castrista narcoasesina que inclusive practican magia negra que inclusive utilizan la masonería para hacer negocios vinculados a la corrupción esto está ocurriendo y muy pocas personas o nadie quiere hablar tal vez por temor del tema de tal manera que es un líder de la libertad un líder de la democracia que debe ser recordado Francisco Paco Pereirolix porque inclusive se opuso a la creación de logias profanas o irregulares inclusive se opuso a algunos entes de poder en Carabobo que querían crear logias paralelas ilegales y que no son avaladas por la masonería internacional ¿por qué hablo de esto? porque inclusive Guaidó dice que mazón no defendió a otro mazón como Oscar Pérez o a otro mazón como Pimentel el día de la masacre del Junquito pero porque Guaidó se reunió con supuestos mazones del castrismo narco asesino y pactaron hacer silencio cobarde en contra de la masacre del Junquito por lo cual deberían ser execrados de la masonería sancionados porque no están respetando los valores de la masonería que nos suministra la información histórica de qué debe ser o cómo han sido los mazones de hecho dictaduras por lo menos que han ilegalizado perseguido asesinado y tratado de acabar con la masonería la dictadura de Gómez por lo menos la dictadura de Pérez Jiménez fue una de las más macabras en contra de la masonería en Venezuela la dictadura de Hitler la dictadura de Mussolini la dictadura de Duvalier la dictadura de Pinochet la dictadura de Stalin también tiene que ver en todo esto es decir son enemigos de la libertad y por ende tienen que ser enemigos de la masonería pero de este tema hablaremos también más adelante ¿por qué hablo todo esto? porque hay un personaje y como hicimos la dinámica en unos programas anteriores estábamos hablando de luz cuando hablábamos del gran venerable maestro de Venezuela Pereiro Lix ahora vamos a hablar de oscuridad porque son los contrastes como el yin y el yang que nos hacen seguir combatiendo estas fuerzas oscuras hay un personaje nefasto que se llama Francisco Pérez Alviares este es Francisco el malo el otro el Francisco el bueno este es Francisco el malo se llama Francisco Pérez Alviares Francisco Pérez Alviares es un agente del castrismo narco asesino que pernota de manera constante entre Argentina y Chile preste mucha atención a la comunidad venezolanos que nos ven en Chile o en Argentina Francisco Pérez Alviares Francisco Pérez Alviares es un expía del castrismo narco asesino de un laboratorio de guerrilla marketing que están instalando desde incluso la época de un canal en YouTube hace más de 10 años llamado Smirk que fomenta el militarismo y que fomenta dictaduras opresoras enemigas de la masonería enemigas de la libertad dictaduras como la de Pérez Jiménez dictaduras como la de Hitler dictaduras como la de Franco dictaduras como la de Pinochet que de manera cobarde y terrorista asesinaban a inocentes Francisco Pérez Alviares que escribe en un diario totalmente terrorista y totalmente comunista como lo es el Noti Tarde en Carabó que antes pertenecía a una familia muy respetada y querida en Carabó pero que ahora está en manos de los castristas narco asesinos ahí escribe Francisco Pérez Galvear y escribe en otras plataformas las cochinadas y las aberraciones y las distorsiones políticas más nefastas que se puedan leer al mismo tiempo que es un agente del chavismo ¿por qué digo todo esto? porque él es miembro del Dijezim de Noti Tarde y de Laboratorios de Garbilla Marketing que tienen que ver también con una logia regular enemiga enemiga de los valores reales mazónicos que es la Confederación Grandes Logias Confederación Grandes Logias es otra especie de epicentro de actos irregulares y de corrupción y de actividades profanas que hace vida en Venezuela y que está repleta hasta los tequetekes de agentes de inteligencia del castrismo de hecho son miembros muchos miembros del castrismo narcoasesino en la Confederación Grandes Logias pero la cosa no termina ahí eso se interconecta con Víctor Higuera padre de Rocío Higuera de Globovisión y de eso hablaremos más adelante Víctor Higuera recuerden ese nombre pero va más allá las relaciones con el castrismo narcoasesino de este gordinflón cochino y desasiado puerco Francisco Pérez Alviares y es que él es íntimo amigo y presten atención de este nombre de Miguel Alfonso Correa Correa Miguel Alfonso Correa Correa es un oficial superior del comando de la Guardia Nacional castrista porque no debe ser llamado bolivariano o bolivariana de la fuerza opresora del castrismo ex oficial superior y piloto de helicóptero y es miembro también de estos grupos profanos y diabólicos que utilizan la magia negra y que Miguel Alfonso Correa es amigo íntimo y personal de Francisco Pérez Alviares que tiene por suerte Venezuela inmortal y que está promoviendo el militarismo es tan hipócrita que difama a los grandes líderes de la democracia cuando ninguno de ellos apoyó abiertamente al castrismo fíjense en imagen ahora en pantalla quiero a pantalla full esta imagen ese es el esbirro dictador Marcos Pérez Jiménez con el esbirro dictador Hugo Chávez frías no es una reunión política no es una reunión obligada no es una reunión mucho menos de protocolo es una reunión en la mansión del corrupto Pérez Jiménez en Madrid que construyó con todo el dinero saqueado de las arcas públicas cuando se fue en la vaca sagrada como cobarde por cierto lo arrestó el FBI y el departamento del tesoro en los Estados Unidos de América porque tenía antecedentes criminales lamentablemente la democracia fue demasiado blandenga demasiado buena porque hasta lo perdonó cuando él asesinaba y mataba a los líderes de la clandestinidad demasiado permisible y demasiado buena gente excesivamente la democracia venezolana para con este esbirro de Pérez Jiménez pero porque está ahí está sentado mira cerca muy cerca apenas a unos metros del dictador comunista Hugo Chávez frías no hablando de Jabugo o de Pata Negra hablando de las asesorías que Pérez Jiménez hizo al caudillo corrupto comunista Hugo Chávez frías el esbirro de Varinas porque los dos eran idénticos uno de extrema derecha y uno de extrema izquierda que Pérez Jiménez por supuesto y hay que reconocerlo tiene una obra muy importante en Caracas pero fue un esbirro y la obra de él no supera la democracia y de las cifras y de la estadística pura que no falla la matemática hablaremos más adelante de la dictadura versus la democracia pero si usted que está viendo este programa aplaude a Pérez Jiménez entonces está aplaudiendo a Chávez y es un hipócrita como Francisco Pérez Alviares y es que Chávez igual que Pérez Jiménez son los constructores de la antipolítica de la violencia de la ignorancia marginal ¿qué ejemplo pueden dar ambos personajes que tenían amantes por doquier? ¿qué ejemplo para la libertad pueden dar ambos personajes que eran enemigos de la masonería ¿qué ejemplo pueden decir Pérez Jiménez y Chávez que eran y que bolivarianos cuando eran todos los contrarios o acaso Pérez Jiménez no se arrodilló a los intereses de potencias extranjeras o al gobierno de Dwight Eisenhower o al gobierno de Chapita Trujillo o es que acaso Chávez no se arrodilló ante los Castro ante la China comunista y ante Rusia por supuesto que sí ambos a defesos traidores a la patria igual que Francisco Pérez Alviares de esta manera y seguiremos ampliando esto en otros programas terminamos llegamos al fin de esta edición de Chelly Presenta recuerden por favor suscribirse darle like y compartir este contenido para ir llegando a nuevos rincones y también no se olviden que la mejor forma de combatir la oscuridad es con luz por eso llegamos también a la reflexión definitiva de esta tercera edición y es la siguiente debemos no solo formarnos desde el punto de vista histórico para hablar con flat facts o hechos concretos que no pueden ser refutados porque simplemente ocurrieron y la verdad está allí solo hay que tener la capacidad para encontrarla para buscarla de manera permanente y es lo que tratamos de hacer aquí tenemos que también darnos cuenta de que hay muchos enemigos de la libertad que no quieren ver a una Venezuela próspera mientras ellos están chupando el guiso y llenándose su bolsillo de eso ya hemos hablado en otras ediciones pero también el programa del día de hoy nos hace ver la perspectiva desde otro enfoque y es que existe una guerra entre el bien y el mal es una guerra espiritual entre entes de luz elementos de luz y adefesios de oscuridad por eso es que nosotros debemos conectarnos cada vez más con Dios y luchar incansablemente por lograr la libertad de Venezuela y si requiere un sacrificio mayor tendremos que estar dispuestos a dar un sacrificio mayor una de las cosas que debe hacerse es crear una plataforma una simple página web donde se denuncie a todos los miembros de la dictadura y a todos sus cómplices a manera de que sea público y con imagen los antecedentes para que en algún momento cuando la justicia vuelva a reinar en Venezuela puedan ser procesados por crímenes en contra de la democracia en contra de la libertad pero estos personajes de oscuridad no solamente están en la antipolítica están también en los medios de comunicación hasta en el deporte ¿cuántos miembros de la dictadura castrista narcoasesina no están inclusive en el mundo del fútbol en el mundo del comité olímpico en el mundo de la FIFA están en todas partes es una plaga que ha ido invadiendo Venezuela y que cada vez tiene más tentáculos y que muy pocas personas denuncian porque no se han dado cuenta que la verdad verdadera y la luz está a la vuelta de la esquina de esta manera ahora sí nos despedimos cuídense mucho que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre y recuerden Norte Franco será hasta una próxima oportunidad Norte Franco